No juegues conmigo, Martina. Y ten cuidado. Te mataría antes que perderte. Vete. Vete. ¡Que te vayas, coña! Cuando por fin pensó que podía hacerlo, tú caíste enferma. ¿Y la mujer y el hijo del Denis? ¿Están ya con él? Después de que se reunieron, el Kim se fue a París averiguar cómo había podido ocurrir lo de las detenciones de Barcelona. Hubo hasta quienes dijeron que yo les había delatado a la policía a cambio de impunidad. Dame una cosa, Alberto. ¿Quién te ha estado pagando la rehabilitación dos años? ¿Dónde está Sara? En el hospital. En el hospital, no está a mí. Alberto, aunque estamos a tiempo, que ahí fuera está el dinero. Vamos a salir de esto hacia adelante por una vez. ¿Hacia adelante? ¿Eh? ¿Con el coche antes? Me has dejado tirar la puta carretera, no sé si fuese un perro. No sé dónde está mi mujer. Pero hay un tío que así me mata. ¿Pero qué una puta la puedes hacer? Un posto nervioso. Un posto nervioso, ¿qué quieres que te diga? A veces se hacen cosas que... ¿Dónde quiere llegar? Ahí fuera está el dinero. Si este nos pilla, nos mata. Vamos, vamos. Bueno, le doy un millón más. Once para ti, nueve para mí. ¿Y todos estos días? Nos hemos enamorado un poco, ¿no? Un poco. Y es que no he sabido. Yo tampoco. Me hubiera gustado mucho. Y a mí. Pero tú eres así. Y... Y yo ahora estoy haciendo bien las cosas. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Pero es que empiece a lojear tus virtudes. Lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! No, 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 no ¡Gracias!